Terricolas, Motorola ha muerto. Que no, que es broma. Bueno, ahora veremos si es broma o no. Recientemente me ha llegado el nuevo Motorola Edge, además de también, por cierto, el Sonic Xperia 1 o 2, pero esto ya para otro próximo vídeo en el canal. Pues bien, este Motorola Edge, ya sabéis que Motorola en los países en los que ya ha llegado Xiaomi, si bien no está muerta, está 99% muerta, aunque en algunos países de Latinoamérica donde no ha llegado Xiaomi de forma local, siguen vendiendo sorprendentemente bien, normalmente pues sí, gamas bajas y gamas medias, pero ahora lo intentan con la gama alta y media alta. Este Motorola Edge es el de gama media alta, sale a un precio de 600 euros, si estás en América son 650 dólares o por ejemplo en México 16.000 pesos mexicanos y también está por encima el Motorola Edge Plus, si bien no llegará a varios países, incluido España, aunque por ejemplo sí en México. Desde su presentación el Motorola Edge ha recibido bastante hate, muchas críticas de que este móvil a 600 pavos no es calidad-precio y de hecho en los pocos días que lleva la venta, por ejemplo en Amazon ya está, a 495 ha bajado más de 100 pavos en unos pocos días y como curiosidad en la propia página de Amazon tiene cuatro valoraciones, el único que lo ha comprado de verdad le ha metido cinco estrellas, pero los otros tres han sido gente que ha ido ahí a criticar su relación calidad-precio. Pero aquí vengo yo en Son de Paz para descubrir si este teléfono está bien o no y también lo vamos a comparar con su competencia así que vamos abriendo ya por aquí y está disponible de primeras en una única sola versión de 128 GB de almacenamiento junto con 6 GB de memoria RAM así que vamos retirando por aquí los plásticos. Al menos ahora solo está a la venta en este color azul marino con reflejos arcoiris, pero bueno, lo dejo de lado y acabamos de ver que tenemos por aquí en la caja, bueno, otra cajita dentro de la cual pues ya se está viendo que lo que tenemos, vale, si se abría por el otro lado, vamos bien, pues básicamente las típicas instrucciones, la garantía y mira, también tenemos por aquí el pinchito. Y justo debajo he puesto aquí un poco de cualquier forma en diferentes plásticos y estamos viendo que sí, tenemos unos auriculares, algo no tan habitual en este rango de precio y buena noticia, ya veréis que este móvil pues sí, tiene jack de auriculares. Comentario rápido de los auriculares, los acabo de conectar al Sony y son los típicos auriculares sin ear con las gomitas que cuestan pues unos 10 pavos en cualquier sitio que cuentan con micrófono aquí en esta zona y un botón para play o pausa. Acabamos por aquí el unboxing donde tenemos tanto el adaptador a la corriente como el cable USB tipo C. La carga es de 18 vatios que en este rango de precio ya se están viendo habitualmente de 30 por ejemplo, 18 vatios ya está, cualquier móvil económico lo tenemos, en cualquier caso cable de distancia habitual USB tipo C. Vale, ya estaba aquí organizándolo todo un poco y ojo a esto androides, no es magia, es una caja atrapada aquí dentro. Pues bueno, ya estáis viendo que yo ya me estaba pensando, joder, prefiero fundantes que auriculares, pero aquí escondido tenemos, ojo, más papeles, pero lo interesante lo tenemos aquí, la típica funda de silicona, además un poco ahumada en cuanto a color, lo cual impide también por ahí que no amarillee tanto. Sé lo que quieres, a ver que lo tire por aquí, sé que quieres que se me rompa, pero confío en mis posibilidades. Bueno, ya veis, como veréis, esta pantalla es extremadamente curva y solo sobresale por la parte delantera, digamos por lo que es la zona de aquí debajo y de arriba, pero bueno, confío en mis posibilidades, hasta ahora no se ha roto ninguna, así que para qué se iba a romper este. 3, 2, 1, vamos allá. Ha sido limpio esto, vamos a ver, por favor. Vale, sí, tenemos aquí la pantalla bien. Lo voy poniendo en marcha por aquí, ahora os haré un tour rápido después de que lo configure, y por cierto, acabo de ver que dentro de la bolsa de los auriculares hay otra bolsa con 4 gomitas extras. Bueno, por aquí ya lo he estado trasteando y he descubierto cosas que me gustan y cosas que no. Antes hacemos un tour rápido para que sepas cómo es este teléfono. En la parte frontal tenemos un pantallote bastante grande, alto sobre todo, de 6,7 pulgadas. Esto es una pantalla AMOLED de 90 Hz, bastante correcto en realidad por su rango de precio, en el que, por supuesto, aquí tenemos sí este agujero en pantalla. En su frontal hay dos cosas más, una me gusta y una no. La que me gusta es que aquí arriba tenemos este altavoz, el cual no solo es para las llamadas, sino que luego lo pondremos a prueba. Contamos, y poco común en este rango de precio en realidad, altavoces duales en estéreo, entre aquí y el de abajo, que ahora veremos. Y eso sí, la cosa que no me gusta del frontal es esta pantalla súper, súper curva, que de primeras se ve como muy moderna. Sí, pero es que incluso Samsung la está dejando de lado. ¿Por qué? Porque fíjate en ambos laterales, más allá de que aquí ya estáis viendo que se está comiendo un reflejo de un foco, que en una pantalla plana pues no estaría en medio de pantalla. Ya estáis viendo que de arriba abajo la pantalla se oscurece de forma muy exagerada. Como curiosidad, desde sus ajustes de pantallas sin bordes podemos desactivar la puntita de la curva. Y entonces lo que hace es, ya estáis viendo, se está recortando un pelín antes, es decir, la curva realmente llega más, pero ahí ya se estaría perdiendo contenido y esto en juegos podría empeorar la experiencia, con lo cual esto se puede activar para hacerla menos curva. Por cierto, de cara a los juegos también, ya que estáis viendo que desde arriba se puede tocar la pantalla, parece que se puede activar de alguna forma gatillos tipo L1 y R1 para los juegos. Esto es algo que tendré que probar a fondo, así que suscríbete si aún no lo has hecho para la review completa de este teléfono. Acabamos el tour exterior, a la derecha tenemos la botonera, tanto botón del Power que está texturizado, como botones de volumen, quizás en una posición algo elevada. Este es un teléfono bastante alto. En realidad, para contextualizar, si pongo al lado un POCO F2 Pro, que competiría en rango de precio, pues ya estáis viendo que la altura es igual, aunque este es algo más ancho. En el lateral izquierdo no hay nada y en la parte inferior tenemos tanto USB tipo C, jack de auriculares, micrófono y la otra parte de los altavoces. Arriba tenemos tanto otro micrófono como por aquí la bandeja, ups, ahí está, la cual veremos que es para o dos nanoSIMs o una nanoSIM más microSD. Y aquí detrás el logo de Motorola en esta ocasión, no es el sensor de huellas, tenemos sensor de huellas en pantalla. Aquí tenemos sus tres cámaras más el sensor TOF, que es un emisor y receptor, aquí podéis ver ambos, de infrarrojos. Como curiosidad, aunque parezco que esto sea un módulo de tres cámaras, si lo pongo así, en horizontal, ya estáis viendo que en realidad no es tan unificada, sino que cada una pues va independiente. Un punto positivo, y que lo he notado tal cual sacarlo de la caja, también porque últimamente hay móviles muy pesados, casi todos más de 200 gramos, bueno, ya ves por dónde van los tiros, es el peso. Y es que pese a tener aquí dentro una batería de un tamaño bien de 4.500 mAh, su peso se queda en 182 gramos, que por su tamaño tanto de batería como del teléfono en sí, tú lo coges y dices, hostia, es ligero. Eso sí, este teléfono es tirando a gordete, son pues 9,19 milímetros de grosor. ¿Cómo consigue este ser un teléfono ligero? Pues te lo puedes imaginar, esta parte trasera es de plástico, y dirás, joder, no puede ser un teléfono de este rango de precio, a Motorola se ha ido la olla. Pues bueno, ¿consigue reducir peso? Sí, lo cierto, y esto lo digo tal cual, este es el plástico que mejor imita el cristal, de hecho, si no has tenido en la mano 15 móviles de cristal, ¿me ha puesto un huevo? No, no me lo ha puesto por si acaso. Pero que dirías que esto es cristal, porque si es 97% la sensación del cristal, quizás no está tan frío, y quizás más por temperatura que no por tacto lo podrías notar. En cualquier caso, bueno, si por ahí recorta unos 15 gramillos, pues bueno, ahí está. Y vamos con lo que sé que te da mucho borbo, la comparativa de rendimiento con su competencia. Comento rápido, aquí dentro tenemos más allá de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tecnología UFS 2.1. Contamos con el procesador Snapdragon 765. No el 765G, es de base el mismo procesador que de hecho tiene con la G este Mi 10 Lite que he añadido aquí a la comparativa. Sí que cuenta eso sí con tecnología 5G, conectividad 5G la tiene. Vamos a ver ahora qué resultados dan estos dispositivos. De hecho, espera, limpiamos por aquí lo que acabamos de tener aquí en la multitarea, ya están todas limpias. Así pues, mira, y de hecho están todos con el brillo al máximo ahora mismo, para que puedas ver aquí las diferencias en cuanto a brillos y ángulos de visión. Así pues, 3, 2, 1, vamos allá. Ya tengo por aquí los resultados androides y este Motorola se ha marcado 306.000 puntos. La diferencia entre este 765 y el 765G, ya veis que es relativamente poquita, este Mi 10 Lite se marca 312.000 puntos. Por supuesto, de este comparativo, el ganador ha sido el Snapdragon 865, que nos encontramos en este Poco F2 Pro, seguido no tan lejos de este Realme X3 SuperZoom, que viene con el Snapdragon 855+. Pero ojo, aquí entra un tema importante y es, sí, por potencia bruta, por ejemplo, este Pocophone saca el doble de puntuación que este Motorola. Sin embargo, esta pantalla máximo te mostrará 60 FPS y esta 90. ¿Qué pasa? Que si lo que haces tú con el móvil es jugar a juegos ultra potentes con calidad gráfica máxima ultra, tira para aquí. Pero si eres un usuario común, estoy haciendo así y ya se nota más fluido este Motorola que este Pocophone, precisamente por este vídeo va a 50 FPS, es difícil que se vea la diferencia, pero un usuario común para uso de redes sociales, navegador, lectura, scroll, abrir aplicaciones y tal, da mejor experiencia una pantalla de 90 Hz. Mucha gente prefiere Snapdragon 865 y 60 Hz antes que este combo, pero porque no lo han probado en su día a día, muchos, los que no sean 100% gamers, me atrevo a decir que cambiarían de opinión. Y a modo de rápido comparativo de estas pantallas, ya estáis viendo que precisamente la que es más fluida, 120 Hz de este Realme X3 SuperZoom, pues es el único panel IPS y en los ángulos de visión se nota muchísimo, lo que es la calidad de imagen es inferior. Antes que IPS 120 Hz, veo muchísimo más equilibrado AMOLED 90, que ya es un incremento de un 50% extra en fluidez y por supuesto, pues las otras dos son AMOLED 60 Hz. Turno de sus cámaras, así que vamos abriendo la aplicación de cámara. Mientras os comento, el sensor principal es una cámara de 16 megapíxeles, f1.8, relativamente estándar en realidad en este rango de precio y lo interesante es de que viene acompañada. Tenemos por un lado un gran angular, el cual hace dos en uno, no solo es, por supuesto, pues ya lo dice el nombre, gran angular, sino que podemos activar el modo macro y es que la misma cámara es compatible, ya veis, con hacer fotografías muy de cerca, se ahorra la típica cámara que yo llamo siempre pues cámara inútil, así que aquí ya hace el dos en uno. Y en el otro extremo, buena noticia, contamos con un teleobjetivo, un zoom óptico real, el cual es de 8 megapíxeles y apertura f2.4, esto no es un recorte digital, tenemos zoom óptico. Si te lo estás planteando, por supuesto, contamos con el modo retrato, el cual no tira de la otra cámara inútil habitual de para profundidad. En este caso, tenemos un sensor TOF, cosa que es, pues, exclusiva para determinar las distancias a las cosas, así que debería funcionar bien. Más cosas importantes, el teléfono se aguanta sobre sí mismo. Bueno, esta no es muy importante, hablamos sobre métodos de desbloqueo. Contamos tanto con reconocimiento facial, el típico que lo puedes configurar para que levantar sin tocar nada te lleve dentro, no es el más rápido porque de primeras no se enciende la pantalla, es como que te reconoce mientras está con el Always on Display, ahí te mete dentro, quizás si de primeras se encendiese la pantalla se notaría más rápido. En cualquier caso, por supuesto, también contamos con el sensor de huellas, el cual, como todos los sensores de huellas en pantalla o casi todos, no es tan fiable como uno físico, pero bueno, ahí está. Vamos a poner a prueba estos altavoces aquí con el detector de imanes, podéis ver el de la zona superior y por supuesto aquí debajo el de la zona inferior, vamos a darle al play para ver cómo revienta esto. Bueno, mira, ahora tapo, ahora está sonando solo por la parte de arriba, por supuesto, como es habitual en estos casos, el de abajo no solo es más potente, también tiene mejor calidad de sonido, pero va bien para cuando se tapa el sonido no muere del todo, sino que sigue saliendo por aquí. Pero más allá de esto, en realidad, como altavoces en calidad general, me atrevo a decir que están un pelín por debajo de la media, sobre todo se nota que le faltan bajos. Y vamos con lo más interesante, conclusiones, valoraciones, comparativas sobre este motorola Edge que por cierto, modo de conectividad más allá del jack de auriculares y lo típico, también cuenta con NFC y aplicación de radio FM para escuchar la música sin gastar datos, así pues, vamos con las conclusiones. Este es un teléfono que a 600 pavos de salida yo no me lo compraría ni de coña, a 495 que está actualmente, la realidad es que probablemente tampoco, si voy a gama alta pues ya me gasto un pelín más y ya lo tienes todo o te ahorras dinero con alternativas, no solo las que están aquí, mismamente un Mi Note 10 Lite si quieres también pantalla curva, este está sobre 300 y poco y tiene la pantalla curva y es un dispositivo que también transmite pues un acabado super premium. más allá de esto, este teléfono creo que está un poco penalizado por las críticas, los 90 Hz, mucha gente prefiere Snapdragon 865 y 60 Hz antes que este combo pero porque no lo han probado en su día a día, muchos, los que no sean 100% gamers, me atrevo a decir que cambiarían de opinión, más allá de esto sí, la parte trasera es plástico pero de vuelta, sienta casi, 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 no del todo, como cristal, pero sí que la gran mayoría de la gente se lo creería, es decir, es como un casi en muchos apartados pero es caro, es difícil de valorar sinceramente, si va bajando de precio al rainbow que va bajando, bueno, en un mes ya te lo regalan pero no bajará tanto, creo que puede llegar a ser buena opción si sigue bajando. Dale like al vídeo, que estás bien, dale like al vídeo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, dale un buen like que yo lo vea como diría Brionplay y nos vemos. ¡Ah! Qué incómodo es el silencio, ¿no?